Bueno, venimos a la playa, aquí está la Negra Tomasa. Vamos a cantar aquí a la canción de Michael. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa y cuando se va de casa, triste me pongo. Es la persona que se besa con todo y el que se va a llegar. ¿Por qué nos vamos para la sombra? No, no había sombra aquí. Si se viene al mar es para disfrutar, para quemar. En el mar la vida nos ha mostrado. Mira, nos vamos a ir nosotros. ¿En el lar? Ya, se me lo vi. Se va a ocupar los gallos nuevos. Vamos a ir. Ya. Vamos a ir con los zapatos para allá. Nos metemos, nos metemos el metro, ya me metemos el curta. ¡Verdad! 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 Es que me va a quitar tus patos. Me va a quitar el portugués. Me va a quitar el portugués. Me va a quitar tu pato en la ropa. ¡No te giras por las leyes! ¡Qué es lo que no te queda! ¿Te lo metes yo? ¿Me dice eso? ¿Te lo metes? No, Michael. No te guarde mi esposa, si no, se me va a mojar. No, yo te la camisa, hombre. ¡Quítate la camisa! Pero que se vayan a todos. ¡Michael! ¡Michael! ¡Wow! ¡Mirala! ¡Mirala! ¿Cómo se llama? ¿Me vas a bañar? ¿Me vas a bañar? ¡Me vamos a bañar! ¡Me vas a caer a bañar! ¡Me vas a caer a bañar! ¡Me vas a caer a bañar! No me coje mucho a mi porque... ¿Te acarreaste ya? Me da pena ¡Legatelo! Mirate que te voy a agarrar ¿Qué tienes? Toma las estrellas que están mojando Si nos metemos al mar se van a llenar las puertas de arena ¡Yo me llené de arena yo! ¿Cómo es que voy a estar? Vamos a ver uno de los puertas de YouTube que es... ...que es el paquete de baile ¡Vamos a ver uno de los puertas de YouTube! ¡No hombre! Si, me llené de baile, me traje de baile ¡Ya ya viste! ¡Yo te viste! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Se fue a cambiar! ¡Se fue a cambiar! ¡Se fue a cambiar! Ya trae una calzoneta, le dije yo que con eso se bañara. ¿Sí? Aunque tiene miedo de enfermarse porque como está el sol, el agua está un poco fría. ¡Ahí viene Michael! 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 El mar está bien enojado y se hace una cura de solonas Porque un día yo vine tipo 12 con mi mamá y la cura de solonas que se hacía ¿Cómo está por ahí hoy mamá? Yo la verdad es mi primera vez que ven aquí La primera vez y van a venir a ser muchas tipo La primera vez y me da miedo ir hasta por donde están ellas porque la ola lo empuja uno para acá Ya cuando te vas sientas quien me lleva de regreso ¡Me da miedo! Se mira muy oso ¡Me da miedo! 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 ¡Me da miedo!